El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, de labios de nuestro Señor hemos escuchado esta bellísima exhortación de Jesús. Sus apóstoles le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, antes de enseñarles el, más que un modelo para repetir de oración, lo que les enseña es los requisitos para hablar a Dios y ser escuchado. y también todo lo que le podemos pedir a Dios. Entonces, lo primero, una advertencia de Jesús. Dice, cuando oren, no utilicen muchas palabras como los paganos. No muchas palabras. Esto nos puede dar pie a pensar de que, bueno, un ratito a Dios, una oración, Dios, ya, no más. No. No quiere decir eso, Jesús. Aquí quiere Jesús desterrar una actitud superficial. Los paganos repetían y repetían y repetían sin sentido. San Agustín dice, es verdad, no las palabras vacías, no extenderse en las palabras vacías, pero sí extenderse en el afecto, en el amor. Yo muchas veces, fruto de un amor, puedo repetir unas palabras. No estoy repitiendo palabras, estoy repitiendo un afecto, lo estoy fomentando, lo estoy intentando, intensificando, ¿no? Entonces, la oración no necesariamente tiene que ser dos minutos y ya me despido de ti. No, eso no, eso es un desprecio. Cuando uno ama, quiere estar con la persona que quiere, o cuando uno confía, sabe repetir. Por otra parte, Jesús empieza cuando les enseña a orar lo primero. Ni siquiera es, fíjense, no da tiempo para comentar todo. La primera palabra, vosotros rezad así, Padre nuestro. Aquí, queridos hermanos, está la respuesta, nada más, ni siquiera la mitad de la primera petición. Padre nuestro del cielo, esa es la completa, Padre nuestro. Jesús, en el huerto de los olivos, va a repetir esta palabra, Padre mío, pase de mí este cáliz. ¿Qué significa este, aquí el Padre nuestro, está traducido al español y no, como que no traduce toda la fuerza que tiene en su original hebreo? En el huerto de los olivos, Jesús ya algo nos dice, Padre mío, cuando yo digo a una mamá, mamá mía, madre mía, le rezo a la virgen, madre mía, también le digo, ya no es una palabra fría, contiene una relación llena de afecto, llena de confianza. Cuando Jesús dice aquí, Padre, en esta sola palabra, en el hebreo, es común, es la expresión de un niño pequeño, un niño pequeño, pequeñito, que apenas está empezando a hablar y es muy cariñoso. ¿Y qué le dice a su papá? No le dice padre solamente, papá, como decimos. ¿Cómo dice un niño chiquito a su papá cuando le tiene un gran cariño? ¿Cómo le dice? A ver, aquí como decimos nosotros, ¿bien? papáíto, por ejemplo, un niño que apenas está hablando. Pues esto es lo que Jesús dice aquí en la oración. Fíjense esta enseñanza. Lo primero que Jesús nos dice, jamás debemos olvidar que si Dios es bueno es como el mejor de los padres y por encima de todos los padres más tiernos. Papáíto, ¿no? Y por otra parte, no es un padre egoísta. y aquí ya viene la primera respuesta a tantas zozobras que puede ocurrir en nuestra vida. También hoy vemos tanto mal en la sociedad, tanto mal, y el mal incluso en nuestro propio corazón, puede ser nuestros pecados, que eso es el mal mayor. Y cuando vemos el mal podemos sentir la tentación de desear ya que venga el juicio final, que Dios castigue de una vez a los que son aliados del demonio. Pero aquí Jesús nos va a dar la respuesta de que no puede ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Dice Padre nuestro. Así como es un padre lleno de misericordia y de ternura para cada uno de nosotros, los que tenemos fe, también lo es de todos, aun de aquellos que están hoy llenos de odio, llenos de pecado. Es de todos. Por eso yo no puedo pedir solo para mí. No puedo pensar solo en mí. Dios tiene paciencia con aquel que va extraviado. Eso nos hace sufrir a muchos, pero Dios mira por todos sus hijos. por eso al justo le hace sufrir el mal. Los santos por eso también cuanto más santos son tan comprensivos con las flaquezas de los hombres. Padre nuestro del cielo, Padre nuestro del cielo. Esto, queridos hermanos, para nosotros es una gran enseñanza. Lo primero, lo primero. Jesús nos dice hemos de luchar, luchar por experimentar que Dios es bueno, sobre manera bueno, como el mejor y más tierno de los padres. Esa es la meta de la vida del cristiano. Segundo, no podemos desligarnos de los demás, ni siquiera en si esos que nos rodean son casi como los demonios de malos. Nunca, 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 nunca. Y es un padre sobre todo del cielo. Y esto que para nosotros puede parecernos un poco lejano, a muchos hombres les ha ocurrido por eso vale la pena conocer la vida de los santos. En 1971, 5, el 8 de agosto, el 15 de agosto, perdón, de 1975, un gran obispo, Monseñor Bantuán, Monseñor Bantuán, un obispo en Vietnam, fue hecho prisionero por los comunistas. Y este hombre, es un obispo, narra cómo le despojaron de todo, de todo, de todo. En un par de horas, le dejaron sin su trabajo apostólico de un obispo, sin sus parroquias, sin sus grupos, sin poder predicar, sin poder hablar, sin poder dirigir a sus seminaristas, tenía que abandonar la labor a los pobres. Y a él también en su familia había visto cómo todos sus tíos fueron asesinados, su madre huyó a Australia, y él, todo el trabajo que tenía en su obispado, se lo quitan. Y lo peor es que lo secuestran, nadie sabe dónde está, no le permiten comunicarse y lo encierran en un cuarto supervigilado al lado de su misma catedral. Y él todos los días escuchaba la campana de su catedral y nadie sabía dónde estaba. Y él podía también ser asesinado. Y él cuenta como lleno de angustia, lleno de amargura. Decía él tengo 48 años, he trabajado ocho como obispo, tengo tanta experiencia pastoral, tanto, ya estaba cerca de tres meses en la cárcel y sabía que no lo iban a liberar. sin trabajo, caminando una celda pequeñísima, desde la mañana hasta las nueve y media de la noche, incomunicado, con grandes interrogatorios, empezó a llenarse de amargura y luchaba. Y luchaba. ¿Cómo sale de este agobio este hombre? Fíjense como nosotros empieza a orar, empieza a orar y él mismo comenta cómo después de haber orado mucho entiende algo que para nosotros es fácil entenderlo, pero en sus circunstancias es distinto. Él sabe que lo pueden asesinar, no pasa nada, está en un país comunista, lleva tres meses, nadie sabe de él, ha fracasado su familia, él también está fracasando como obispo, pero ora y entonces después de haber orado lo que podía entiende él una verdad entendió esta verdad ¿por qué te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios entender esta verdad a partir de ese día vino la paz y tenía que esperar trece años en la cárcel así distingue entre Dios y las obras de Dios que entendió que le habían quitado todas las obras todo lo que podía hacer incluso por Dios tan noble un obispo pero no le habían quitado a Dios tenía a Dios solamente le habían quitado las visitas pastorales formar a sus seminaristas religiosos religiosas laicos jóvenes construir escuelas para gente pobre las misiones etcétera etcétera todo eso es bueno pero no es Dios y Dios le estaba pidiendo a él escoge solo a Dios no te apegues a nada y dice él a partir de ese día vino una paz extraordinaria y él que podía haber acabado loco en la cárcel nunca fue loco incluso llega a convertir a sus mismos carceleros y este hombre sale de la cárcel finalmente no lo matan y en 2001 le predica al Santo Padre los ejercicios espirituales al Papa San Juan Pablo II es nombrado cardenal falleció hace poco pues esto queridos hermanos un hombre como nosotros un ser humano que ha orado un hombre que ha sufrido fíjense lo que nos dice Jesús tu padre eso es Dios tu padre y no solo el tuyo pidamosle al Señor aprender a confiar en él todos tenemos pruebas también alegrías pero si no tenemos a Dios realmente como padre si tenemos a las cosas de este mundo como nuestros padres dinero placeres vivir sin Dios eso destroza pero Dios no destroza Dios siempre siempre es padre como lo ha dicho aquí Jesús padre es padre nuestro del cielo amén